El día ha llegado niños, y que podemos decir, llegaron muy pequeños a la escuelita, tuvieron muchos amigos y amigas, pero más allá de obtener muchos conocimientos con sus maestras y maestros, se llevan parte de nuestro corazón, sentimientos y muchos recuerdos. Agradezco mucho la atención y apoyo de sus mamis, pues también virtualmente obtuvimos un gran aprendizaje, nos adaptamos a trabajar educación física a distancia, y a pesar de todo, continuarán fortaleciendo su cuerpo y sus habilidades, eso sí, sin dejar afuera la chispa de alegría con la cual me contagiaban. No me dejarán mentir, tanto ustedes como yo disfrutaba hacer ejercicios en el patio de la escuela, y eran únicas y especiales nuestras aventuras. No hubo lluvia, frío, solo pandemia, que nos detuviera, aprendí más yo de ustedes. Estas palabras que les brindo, no es un adiós, sino uno hasta pronto, estoy seguro que los volveré a ver, y seré testigo de muchos triunfos que están por venir. Éxito niños.